Eduardo Honores ayer fue encontrado sin vida en el baño de su casa, vivía solo, era viudo, era un conocido vecino de la ciudad de Chipolete y tenía 69 años. Sus hijos lo llamaban por teléfono, insistieron, no respondía y es ahí donde decidieron ir hasta su casa y lo encontraron de la peor manera, en el baño con un disparo en el pecho. Su casa estaba toda revuelta, todo indica que fue un asesinato en circunstancias de robo. Esta mañana llegó un equipo especial de Viedma para realizar pericias con mayor detalle en el lugar de este crimen. Nosotros hablamos con el fiscal de la causa. Sí, en el día de ayer, después del mediodía, tomé conocimiento de la aparición de una persona sin vida en la calle Villegas al 900. Bueno, inmediatamente, como es de costumbre en estos casos, nos dirigimos con el equipo de trabajo de la temática hasta el lugar. Ahí, bueno, nos entrevistamos primeramente con la policía y ahí nos informaron de que estaba esta persona en el interior de su vivienda, una persona mayor, que había aparentemente signos de violencia. Y, bueno, ahí se dispuso el comienzo del trabajo del Gabinete Criminalística para la recolección de todo lo que es pruebas, evidencias y demás. Y, bueno, ya avanzada la tarde y viendo, digamos, algunos primeros resultados, pudimos determinar que la persona había sido asesinada, digamos, mediante un disparo de arma de fuego en el pecho. Con lo cual, obviamente, se dispusieron una serie de medidas de investigación, toma de declaración testimonial y demás. Y, bueno, el trabajo de investigación a los fines de establecer cómo ocurrió el hecho. ¿Cuál sería el móvil? Bueno, en principio, el robo sería el móvil porque había desorden en la vivienda y, aparentemente, faltante de cosas. No sabemos exactamente cuáles son las cosas que faltaron, pero, en principio, ese sería el móvil. Tenemos elementos secuestrados. No tenemos el arma, obviamente, no está en el lugar del hecho. Sí hay otros elementos que están reservados para ser peritados. Sí hay otros elementos que están reservados para ser peritados.